hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es estofado de carne hoy podemos decir perfectamente que es una receta de toma pan y moja queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar colocando una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura una vez el aceite ya le tenemos bien caliente es el momento de añadir cuatro patatas que como estáis viendo en la imagen las tengo cortadas en cuadrados pero el corte en este caso va a ser un poquito a nuestro gusto y la cantidad igual vamos a freír bien estas patatas por ambos lados y una vez ya las tenemos bien fritas ahí las colocamos un poquito y cuando ya las tenemos bien fritas que las tenemos bien doraditas sacamos escurrimos bien ese exceso de aceite y las vamos a ir colocando en un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger una vez este paso ya le tenemos reservamos porque ahora vamos con la carne mirad yo aquí tengo un kilo y medio de magro de cerdo pero perfectamente se puede cambiar por cualquier otro tipo de carne como por ejemplo puede ser ternera cerdo nada lo que vosotros queráis a continuación vamos a añadir sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto ahora vamos a añadir un poquito mezclamos y una vez hayamos mezclado de nuevo vamos a volver a repetir el mismo paso de nuevo añadimos un toquecito de sal y de nuevo un toquecito de pimienta negra molida volvemos a mezclar y este paso como quien dice le tendríamos a continuación que vamos a hacer colocar una cacerola una sartén en el fuego vamos a añadir aceite aproximadamente hay aceite de oliva en mi caso podéis cambiarlo por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa y la cantidad de aceite aproximadamente de unas tres a cuatro cucharadas vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura porque necesitamos sellar la carne vamos a añadir la carne que hayamos elegido y ahora la vamos a dorar muy bien por ambos lados pero como la cacerola la tenemos tan caliente esto va a ser en un visto y no visto una vez nuestra carne ya la tenemos como estáis viendo en la imagen sacamos a un plato un bol nada lo que tengamos pero estáis viendo que esta vez no le he colocado ningún papel absorbente porque si suelta algún liquidito es el liquidito luego nos va a venir genial para nuestra receta entonces sacamos nuestra carne y una vez este paso ya le tenemos la carne también la vamos a reservar a ver vamos sacando toda y mirar que pintita así ya me está diciendo cómeme no necesitaría como quien dice más pero aún la vamos a mejorar con la salsa tan deliciosa que vamos a hacer es que mirar que qué colorcito qué maravilla me encanta puedo decir que es una de las recetas preferidas mías ahora a continuación en la misma cacerola y en el mismo aceite para aprovechar todos esos sabores que nos ha dejado la carne vamos a añadir de tres a cuatro dientes de ajo esto va a ser un poquito a nuestro gusto yo en este caso estoy añadiendo tres dientes de ajo bien picaditos los doramos ligeramente y una vez ya les tenemos dorados ligeramente añadimos una cebolla yo también la tengo cortada en este momento en trocitos pequeños pero ahora en este caso el corte sería nos daría exactamente igual vamos a añadir 300 gramos de menestra de verdura nada una variedad de verdura que nosotros tengamos en casa y añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto la añadimos en este momento para que la verdura suelte un poquito antes su agua y el pochado sea más rápido cocinamos bien esta verdura ahí que se vaya dorando y una vez nuestra verdura ya la tenemos dorada que ha soltado todo su sabor y lo vamos a ir notando según vamos cocinando añadimos la carne que teníamos reservada y seguramente que nos ha quedado algún liquidito como os decía pues ese le aprovechamos aprovechamos todo lo añadimos porque esto es oro para nuestra receta mezclamos para que la carne ya coja también los sabores de la verdura y una vez este paso ya le tenemos ahora a continuación vamos a añadir 330 mililitros de cerveza negra yo os recomiendo que le añadáis cerveza negra porque le da un sabor impresionante pero que no tenemos en ese momento en casa cerveza negra y lo queremos cambiar otro por otro tipo de cerveza como la cerveza que conocemos todo el mundo perfectamente lo podrías hacer hasta incluso lo podrías cambiar por la misma cantidad de vino ahora vamos a dejar cocinar durante cinco minutos para que evapore un poquito el alcohol una vez ha pasado esos cinco minutos vamos a añadir un caldo de carne el mío es un caldo de carne que había hecho de pollo pero perfectamente podéis elegir cualquier otro tipo de carne hasta incluso si no tuviéramos por ejemplo en ese momento el caldo de carne y queremos cambiarlo por agua y un poquito de concentrado de carne perfectamente lo podrías hacer ahora en este caso tendréis que ir viendo la sal y rectificando porque como mi caldo ya le tenemos rectificado de sal no en este momento no le añado nada de sal dejamos cocinar durante unos 20 a 30 minutos y una vez ha transcurrido el tiempo vamos a ligar nuestra salsa con algo menos de medio vaso de caldo de carne he aprovechado que ya estaba frío entonces para no bajarle el sabor a la receta añadimos una cucharadita bien cargada como habéis visto de maicena o fécula de maíz vamos a disolver bien esa maicena y como os decía el caldo que hayáis elegido para disolver esa maicena tiene que estar frío porque si no no se disuelve bien se le añadimos a la salsa así para ligarla mezclamos un poquito y estáis viendo qué maravilla y una vez ya tenemos bien mezclado dejamos cocinar aproximadamente unos 5 minutos transcurridos esos 5 minutos añadimos las patatas ya os estáis imaginando el bocado de esta receta mezclamos así y cuando ya lo tenemos bien mezclado la vamos a dejar cocinar nada aproximadamente unos 2 a 3 minutos porque no queremos que se nos ablanden demasiado las patatas y mirar qué salsita como burrujea que le cuesta burrujear por lo ligada que está las patatas han cogido todo el sabor de esta salsa y la carne más de maravilla ya os digo yo que es una de las recetas preferidas mías mira aquí ya la tenemos y os voy a coger un trocito por ejemplo de patata para que os hagáis una idea mirar mirar cómo cubre como napa la salsa en la patata es que es una maravilla buenísimo esto está brutal una receta fácil rápida de toma pan y moja como decíamos al principio que os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos para que os lo hagan y que os hagan a todos los judíos que se hagan por nuestro Gracias por ver el video.